que ayer nos encargamos de difundir, porque es maravilloso saber que una ciudad está consustanciada, que tiene sentido de pertenencia con una fiesta, a tal punto que espontáneamente muchos empezaron a colaborar para que el domingo la fiesta cerrara como tenía que cerrar, desde acarrear pales, desde llevar brosa, incluso me decía los insuperables, que creo que son un grupo de cocina, ¿no? Sí, sí, y los ganadores. Y los ganadores, que no solo fueron los ganadores porque cocinaron ricos, sino porque en algún momento hasta se vinieron para acarrear brosa y para ayudar un poco también ahí, me contaba ayer Beltrán, y entonces yo después le decía que qué bueno debe ser ser dirigente político de una ciudad en la que vos haces una organización y el día en que la ciudad podría haberse quedado cruzada de mano viendo que hacían los funcionarios para hacerle la fiesta, se autogestionó la fiesta. Claro. Porque esto es lo que habla de que Crespo está enamorado de su fiesta, y entonces al enamoramiento hay que mantenerlo y sostenerlo, ¿no? Y yo decía que qué bueno si en muchas ciudades se dieran este tipo de situaciones. Mis felicitaciones porque si ha tenido vuelo, tiene vuelo y lo tendrá sin duda a la fiesta de la avicultura, es no solo porque lo organizan bien, sino porque los garantes, que son cada uno de los crespenses, están al pie del cañón cuando es necesario, ¿no? Claro. Pero quería reconocer esto porque desde otras ciudades... Y te hago un pequeño agregado. También fue un momento en que quedó tan evidenciado, ¿no? La realidad, digamos, lo que pasa en la realidad con las redes sociales, porque en las redes sociales empezó el batifondo, ¿viste? Entonces, ¿y por qué no buscaron otro lugar y cómo no previeron esto? Y sabían que iban a llover y yo no voy a pagar 2.500 pesos porque me voy a estar en el medio del barro. Bueno, también estuvo eso, pero te digo que en la cantidad de mensajes que se... Porque además todos los posteos eran en la misma publicación que había hecho la municipalidad o que habíamos hecho los medios. Pero la misma publicación, las mismas publicaciones, digamos, era grande la diferencia entre los que pensaban en positivo y aplaudían la decisión, ¿no? Sí, lo que pasa es que también a veces tenemos que entender que el Estado somos todos, el gobierno son unos poquitos. Exacto. Y esto es, la fiesta de la avicultura es una cuestión de Estado más que una cuestión de gobierno. Podrán venir todos los gobiernos que podrán venir, pero ya todos los que se presenten para ser intendentes o intendentes y ganen, saben que la fiesta de la avicultura es una cuestión de Estado que trasciende a los poquitos que puedan ser de un gobierno. Exacto. Pero mi reconocimiento, porque incluso quiere decir que la autogestión que hicieron la mayoría de los crespenses fue por encima de algún pesimismo que andaba dando vueltas. Sí, que estaba, que estaba también. Claro, claro. Exacto. Te quiero contar que ayer recibí de parte de... Tengo por ahí la posibilidad de tener relación con gente que está en cuestión economista, más que contadores economistas, es decir, los que estudian pormenorizadamente las cuestiones macro o de países o mundiales. Y ayer me sorprendió ver esto que tengo aquí frente a mis ojos. La inflación de octubre del 22, Mónica, fue del 6,3%, ni por asomo la más alta del país. Hemos tenido de más de 7. Recuerden que en algunos meses anteriores tuvimos más de 7% de interés. La de octubre fue del 6,22%. El tema es que en el acumulado anual, es decir, de octubre del año pasado a octubre de este año, es del 88%. Esto implica que nos quedan dos meses para medir, noviembre y diciembre. Con que noviembre y diciembre sean del 6% cada uno, suman un 12% entre los dos, que sumado al anual que ya tenemos del 88, nos va a dar 100. Donde sume un poquito más de 6, superamos el 100% de inflación. Esto es terrible. Acumularon un alza del 76,6% en lo que va del 2002, el 88% interanual. Alimentos creció un 6,2% en octubre del 22, perdón. El alimento creció un 6,2% y los últimos dos datos que me parece que son interesantes. El REM es el relevamiento de expectativas de mercado. Por ahí muchos de ustedes nos encontramos cuando vemos algunos informes económicos con la sigla REM, que es relevamiento de expectativas de mercado. ¿De qué se trata esto? Esto es una encuesta que hace el Banco Central de la República Argentina de varios indicadores macroeconómicos entre las consultoras y publica mensualmente esa encuesta que hace. El REM es quien está esperando un piso del 100% para la expectativa inflacionaria del 2022. Que digamos que en el año 2022 en la Argentina tuvimos un 100% de inflación. Pero este no es el dato con el que quiero cerrar el editorial de hoy. El dato con el que quiero cerrar el editorial de hoy es algo que vino, viste que a veces en letras chiquitas en los informes que te mandan, viene en eso que por ahí para el estudioso no es importante, pero periodísticamente tiene un altísimo valor. Te lo voy a leer tal cual como me lo mandaron. Superamos a Turquía en inflación, ¿eh? Dice en letra chiquita el informe que me mandan abajo. Superamos a Turquía y tenemos la inflación más alta del mundo. Mirá vos, del mundo. Este dato, para cerrar el editorial de hoy, nos está indicando que superamos la inflación de Turquía y tenemos la inflación más alta del mundo. Esto lo digo porque ayer me mandan un TikTok de estos que son, intentan ser graciosos y seguramente lo son porque uno también algunas cosas tampoco podemos hacer de todo un tango, pero ayer me mandan un TikTok en donde muestran cuando alguna vez Alberto Fernández dijo en una de sus alocuciones, sí, nos faltan dólares porque estamos creciendo, nos faltan dólares, dólares que necesitamos para comprar los insumos para seguir produciendo. Yo me pregunto, y dejo esta pregunta como deber para nuestros oyentes, si Dios nos diera 50 años más de vida con la consigna que dentro de 50 años le expliquemos a los argentinos de esa época qué fue lo que pasó aquí. ¿Qué le diríamos? Por las dudas, ojalá no se le ocurra a Dios para que no nos metan semejante brete histórico económico. Gracias y hasta mañana. Bien, Chony, gracias. Muy amable como siempre. Presento este segmento. ¡Gracias por ver el video!